Con todos estos cambios de clima es muy fácil pescar un resfriado o ponerte mal de la garganta y empezar con todos los bronquios hasta las patas. Para eso yo te voy a enseñar a preparar esta infusión de laurel. Acá tengo mis hojitas de laurel. Y se prepara en pocos minutos, te va a ayudar a despejar toda esta zona, sobre todo por las noches, para que duermas relajado y puedas respirar mejor cada vez que te sientas mal por alguno de estos virus. Entonces vamos a empezar con la receta, está muy facilito, tiene un sabor muy agradable, así que comenzamos. En una cacerola vas a poner a calentar taza y media de agua, lo que te vas a tomar esa noche antes de dormir. Cuando ya está a punto de hervir vas a agregar dos hojitas de laurel. También vas a agregar canela en rama o canela en palitos, así. También puede ser canela en polvo, pero prefiero esta, ¿ya? Una ramita muy pequeña porque estamos preparando solamente una taza de preparado. Cada noche te vas a hacer esto, cada noche, hasta que te sientas mejor, ¿ya? Solamente una taza al día, por favor, no te prepares más porque es una preparación bien concentrada. Vamos a dejar que esto hierva más hasta sacarle todos los beneficios y propiedades al laurel y a la canela también. Que por cierto, la canela es opcional, es para ayudarte a darle un sabor mucho más rico a la infusión. Dejamos ahí hasta que cambie de color, ya lo verás. Una vez que está tibio, vamos a retirar la rama y las hojitas de laurel. Y este contenido lo vas a agregar a tu taza. Mira, ¿ves? Una taza exacta. Lo puedes endulzar con stevia. Yo te recomiendo miel, en el caso de que estés con muchos, muchos bronquios, mucha flema con miel. Y te lo tomas inmediatamente cuando ya estás en tu camita, relajado y ya estás justo a punto de dormir. Nada que con el teléfono en la mano ni nada, cuando ya estás por dormir, te tomas esto y listo. Con esto vas a ver que vas a dormir muy bien y poco a poco te vas a ir sintiendo mejor. A continuación, te digo las contraindicaciones. ¿Quiénes no deben tomar esta infusión? En principio, las embarazadas no deben tomarlo. Recuerda que esto está bien concentrado y tiene un efecto relajante también. Entonces, se descarta para las embarazadas y también para aquellas chicas que están dando de lactar. Tampoco lo puedes tomar porque afectaría a tu niño. ¿Ok? Entonces, quitando eso, todo el mundo lo puede tomar. Otra cosa, no tomes más allá de una taza al día o cada noche, como dije en el video. Porque esto, al tener efectos relajantes y tiene efectos sedantes naturales, lo que va a hacer es relajarte más de la cuenta. Y eso tampoco es bueno. Te puede doler la cabeza, te puedes sentir mareado si te tomas muchas tazas. Como cualquier cosa, cuando se exagera, hace daño. Esto es una cosa natural, pero también hay que tenerle respeto. No es tomar por tomar. ¡Ay, me siento nervioso! Voy a tomarme tres tazas. No, 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 no. Funciona así. ¿Ok? Entonces, más que nada, en este caso, lo estamos usando para despejar las vías respiratorias. Y para eso te va a ayudar muchísimo. Otra cosa, ¿cuánto tiempo lo puedes tomar? O sea, ¿cuántos meses? Pues todo el tiempo que dura tu resfriado, todo el tiempo que te sientas mal de los bronquios, ese es el tiempo. Luego lo dejas. ¿Ok? Conmigo será tu próximo video, chicos. Nos vemos en el siguiente y espero que te sientas mejor y te alivies si estás malito del pechito. ¡Chao!